hola damitas y caballeros espero estén pasando muy bonito el día de hoy quiero hablar sobre un tema puntual es sobre el clima que está está viviendo esta comunidad en este momento pues como ustedes ya pueden ver todo está congelado todo eso que se ve blanco es pura nieve pero pues ahora mismo no está haciendo tanto frío tal vez está haciendo menos menos 5 grados por ahí no es tan tan frío en realidad porque a veces hace menos 35 menos 41 grados y eso sí que es demasiado frío pero bueno en ecuador no tenemos regiones digamos que tengan similitud en relación a esa cantidad reducida de temperatura bueno quiero decir que en ecuador si tenemos temperaturas bajas pero normalmente están en los volcanes de chimborazo y en esos otros altos volcanes que están algunos apagados bueno están apagados pero básicamente la gente no vive en esos lugares entonces lo que sucede aquí es muy particular porque la mayor parte del tiempo pasa solamente congelado y pues en ecuador tenemos una variedad de climas y no los climas no son estacionarios sino que siempre están constantemente moviéndose o si bien hace mucha lluvia hace demasiado sol mucho calor mucho frío bueno en ecuador no tenemos lugares donde hay mucha nieve y todo pero por supuesto hay sectores donde donde pasa congelado pero como ya les manifieste la gente no vive ahí bueno como les estaba contando aquí hace demasiado frío pero con la ropa correcta es posible resistir el clima a veces el clima se pone tan frío que muchas veces los artefactos no funcionan adecuadamente de hecho por ejemplo los artefactos mecánicos incluso llegan a fallar porque cuando hace demasiado frío no es posible pedalear la bicicleta porque no engrana bien los carros necesitan ser calentados los motores constantemente a través de tomacorrentes especiales para que no se congelen y bueno pues así hay un montón de cosas que necesitan tomarse en cuenta para poder vivir aquí en esta en esta aclamada ciudad de y así se congelar la campanita de los indígenas alumni a veces a la campanita de los indígenas que se convierte en el clima y que se convirtió en la zona de la zona de la cultura Oh my God, hace demasiado frío. Saca las manos solamente de guante por unos 30 segundos. La mano se te congela. Bueno, acaba de pasar algo muy extraño. Algo que no es muy común en Ecuador. Bueno, al fondo se ve como que los chicos caminando. Y ellos al darse cuenta que yo estaba viniendo con la bicicleta, se hicieron para la derecha. Para dejarme pasar muy educadamente, por supuesto, no. No como los típicos Bryanes del Ecuador. Que solo por caminar en la calle ya se creen dueños de la vereda. Ok, acabo de llegar a la universidad. Y bueno, pues aquí adentro el clima ya es más controlado por calefactores. Y bueno, este ha sido el video de la semana. Espero que les haya gustado. Y no me digan que no les gustó, porque yo sí sé que les gustó. Espero que pasen bien. Y estudien mucho y coman sanamente y ya saben.